De los grandes inicios de la música rocker en Ciudad Nesia La inglesa va Échale a ver en mi ring Si como no Las aventuras del Mayer De los grandes inicios de la música rocker en Ciudad Nesia Y dice ¿Qué dices tú? I like to take you home And I'm dreaming All right I like to make it home But you can't refuse Si Los rockers in the list Los rockers are It doesn't really matter Aparte del charriz El chifador y el cachorro It's never too light to change it You think you take a look Any sort of look I'm sure you will remember It wouldn't mean much It's fine Cause it's never too light to change it It's never too light to change it Si que rocker no parece cuau Oye 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 Escucha José Baila Música maestros Échale El fallar ¿Cómo dice tú? Sí que sí El grandote de los amigos Reyes y Carmen El tórtola Sí como no O perro Échale tórtola Y como dice tú Como dice Así nomás Jogger Jogger Oh sí Lando pang del palmar Burning bridges Never made me cry I could walk away With no goodbye Easy take Or easy leave them all Till you scratch the writing On the wall Y oye que sabor Ahí va Taking all I got again Bleeding me Leaving me Tried Como dice Jogger Taking all For what you can Dranging out The pain Taking all I give again Faking It's making me cry Que 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 Solo para Nuestro amigo Iván El calcetín De parte del Pepe Perritos Chele sorrido Chele sorrido Sigue y se va One day Someday Ahora Miguel es El cero mayor Turn around And call it All a day Irma y a la prima Mande en otro Un solo para Juante Al set Síguelo Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Para ese amigo El paíno Chele Boris La experiencia Hace la diferencia Jogger Bueno pues seguimos Continuamos adelante Con todo el personal Con todo la banda Y la raza Que está presente Con nosotros En esa gran ocasión Desde el barrio De la banda De Los Piojos Que nos acompaña En esa gran noche Bueno pues que te parece Si nos vamos viajando A la música Que suena y dice así Para que se acuerde bonito De lo rico y sabroso La música La música rock La música rock Y como dice Y como dice Y como dice Jogger Que suena La música Que ochentera Si que si que si que si Gallos y burros Los hermanos rosas El personal técnico Ay que monitos Para George Y toda la sorjuana Sector devaluado Dos arbolitos Que se acuerde 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 Rich politicians Si Distribute the wealth Y afraid that I'll run away And never better myself Down on the inside You're building statues of steel Si señor You'll take me from your enemies You'll never sit But they're still doing anything Get used to it Me and I say Get used to it Manda en otro La banda de la calle Vergelito Compras de la bichada Si como no Si como no Bien Dice Ahí va 38 aniversario Los piocos El sabroso Se lo parece Caníbal La banda del Tórtola La banda del Tórtola La banda del Tórtola La banda caída De Enramada El bubo Rock and roll Si De parte de los últimos Los Destroyers De Dios De Fue De Fue De Nacer 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 Si 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 Se fue Se fue Se fue Se fue Se fue Se fue Jager Jager Bueno pues vámonos De voladita La música rock and roll Sonido Jager A través del tiempo Y los años Vámonos La música ochentera Para toda la gente bonita Que suena Jager Amelia y el Chocorrol Calle de Santa Marta Catitla Y si si que si Ay que buena Esa la buena La música de los ochentas Pisa la rumba Para el sonido Gaviota Presente desde La Bamba All right Tres ciclos de ese chiva Llegaron ya Así Así nomás P shed Pueda 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 ienda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!